Capítulo 47. El viento fresco de la tarde rozaba mi rostro mientras caminábamos juntos por el paseo marítimo de la bahía de Suison. El sonido del oleaje golpeando la construcción de piedra era reconfortante, casi hipnótico. A mi lado, Brad parecía distraído, sus manos enterradas en los bolsillos de la chaqueta y sus ojos perdidos en el agua poco profunda. El día de mi cumpleaños había planeado traerte aquí. Quería enseñarte el lugar donde vengo cuando quiero desconectar, comentó de repente, rompiendo el silencio. No me miraba, pero podía sentir la tensión en su postura. Era extraño ver a Brad de aquella manera, perdido en sus pensamientos. Siempre aparentaba ser tan tranquilo, equilibrado y seguro de sí mismo, alguien que no se alteraba cuando las cosas se ponían difíciles. No obstante, ese día lo notaba diferente. Sus hombros estaban ligeramente caídos, como si cargara una mochila demasiado pesada sobre ellos. Es muy agradable. Traté de sonar relajada, ya que vivíamos una especie de tregua tacita desde la tarde de su cumpleaños, después de que la señora Pendleton nos dejara en aquella pequeña cafetería repleta de compañeros de nuestro instituto. Su declaración de amor y el posterior beso delante de todo el mundo habían bastado para aplacar mi enfado. Estaba enamorada de él, ¿qué otra cosa podía hacer aparte de convertirme en un manojo de nervios sin un ápice de resentimiento u orgullo? Al día siguiente, un domingo inolvidable, fuimos juntos al concierto, y Brad tomó la inesperada decisión de subir una foto de nosotros dos a Instagram. Como no se me reconocía, la gente se había dedicado a hacer cábalas sobre la identidad de la chica que estaba besándolo. El ruido de un claxon impaciente me sacó de mis cavilaciones, trayéndome de nuevo al presente. La bahía permanecía calmada en contraposición de todas mis inseguridades, miedos y emociones encontradas. Solía venir aquí de pequeño. Mi abuelo me traía para alimentar a los patos, y porque me encantaba jugar en aquel parque de allí. Señaló un lugar en la distancia, donde se adivinaban unos columpios y un tobogán de metal. Con los años, he vuelto muchas veces, sobre todo cuando estoy nervioso o tengo un partido importante. Me gusta sentarme en cualquier sitio, dejar la mente en blanco y dar de comer a los patos mientras escucho buena música. A pesar de que me estaba contando algo muy tierno, no pude evitar esforzarme por controlar una mueca de diversión. ¿Qué pasa? Entrecerró los ojos y se cruzó de brazos. ¿Por qué me miras con esa cara tan extraña? No he dicho nada. Apreté los labios e hice el gesto de cerrarme la boca con una cremallera imaginaria. Venga, no sea usted así, señorita Storm. Suéltelo de una vez. Braden arcó una ceja para hacerme una mayor presión psicológica. De acuerdo, está bien. Tú lo has querido, tienes hábitos de señor octogenario. Respondí sin poder contener una carcajada. Genial, yo abriéndote mi corazón, y tú llamándome viejuno. Fingiendo estar molesto, me dio la espalda. Anda, no te enfares, por favor, dije, hablando como una niña pequeña, en modo tierno. ¿Qué me darás a cambio para que se me pase el enfado? Brad se giró hacia mí y contempló mi boca, pasándose la lengua por el labio superior. Tengo caramelos de menta, aseguré, siguiendo en mi papel, mientras buscaba en el interior de mi bolso, con un fingido aire inocente. Besos con sabor a menta, me gusta. Se inclinó sobre mí, y esperó a que yo me pusiera de puntillas, haciéndose rogar. No lo hice. En su lugar, con toda la calma del mundo, desenvolví el caramelo y se lo introduje en la boca. Listo. ¿Qué te lo has creído tú? Sus grandes manos me tomaron por la cintura y me aprisionaron contra su cuerpo, dándome un apasionado y profundo beso. Me alegro mucho de que me hayas traído aquí, murmuré, pasándole los brazos alrededor del cuello para darle una ráfaga de besitos. En realidad, hoy lo necesitaba más que nunca. Tomados de la mano, caminando sin prisas de ningún tipo, nos dirigimos a un banco cercano, donde nos sentamos para disfrutar del sol. ¿Ha pasado algo? ¿Es por la foto de Instagram? Retomé el tema, queriendo saber más. ¿Qué va? Se trata de mi hermano Jack. Su voz se apagó un poco, y vi cómo sus labios se apretaban en una fina línea, luchando por encontrar las palabras precisas. Ha venido a casa para pasar las vacaciones de primavera con nosotros, pero está raro. No parece el mismo de siempre, lo noto muy distante. No era la primera vez que me hablaba de Jack, pero en esta ocasión la preocupación brillaba en su mirada. ¿Se lo has comentado a él? Quizás sí. Comencé a decir, pero Brad me interrumpió, sacudiendo la cabeza. No, lo conozco muy bien, es muy suyo. Además, tampoco hemos tenido mucho tiempo para estar juntos. Mi padre se ha tomado la libertad de quedar con un montón de amigos y conocidos con el único propósito de presumir de su hijo mayor. Está más pesado que de costumbre, y no deja de compararnos. Suspiró con cansancio. Prefiero estar lejos de casa por el momento. Me agobia tanta visita, y creo que a mi hermano le pasa tres cuartos de lo mismo. Solo que a él le toca aguantar el chaparrón. Ahora, la tristeza en su tono de voz era palpable, y me dolía escucharlo. Quizás deberías hablar con tu padre, decirle cómo te sientes, sugerí con suavidad. Brad soltó una risa amarga. Mi padre es demasiado cuadriculado. Siempre ha sido así. Si él piensa que es blanco, es blanco y punto. Por eso, cuando ve algún tipo de injusticia no puede pasar de largo y se mete en el meollo del asunto, aunque vaya a salir escaldado. Y pretende que nosotros seamos exactamente igual. Además, ¿qué le voy a decir? ¿Qué me hace sentir como una mierda cada vez que me compara con Jack? Si alguien me dijera eso a mí pensaría que es un celoso de mierda. Y puede que lo sea. Su voz se rompió sin querer. Durante un segundo, pensé que iba a llorar. Pero Brad se mantuvo estoico, apretando los puños sobre sus rodillas, como si eso fuera a calmar la tormenta que llevaba dentro. Lo que dices no es cierto. Si tu padre no para de hablar sobre tus defectos es normal que te sientas inseguro y molesto. Está bien que reconozca los logros de tu hermano, pero no tiene por qué tirar los tuyos por el suelo. Hablé llena de convencimiento, intentando validar sus sentimientos. Una oleada de compasión me inundó de repente. Brad era tan alto, tan fuerte, y, sin embargo, también podía ser herido. Sin pensar, extendí la mano y la coloqué sobre la suya. Cuando nuestros ojos se encontraron, él se esforzó por mantener esa fachada de serenidad. A veces pienso que jamás seré suficiente, ¿sabes? No importa lo que haga, siempre seré inferior a Jack. Nunca seré tan bueno como él, murmuró, con un tono lleno de tristeza. Conocía de primera mano lo que significaba ser menospreciada por los demás y vivir bajo el desprecio constante de gente que apenas me conocía. Con todo y con eso, no podía imaginarme el dolor tan grande que me causaría si fuera mi padre el mayor causante de mis inseguridades. No deberías compararte con nadie, y mucho menos con tu hermano Jack. Él es él, y tú eres tú, cada uno con vuestras virtudes y vuestros defectos. Aseveré con suavidad, apartándome un mechón de cabello de la frente, debido a que se había levantado algo de viento. Sus ojos me miraron con una intensidad que me enchinó toda la piel. Parecía querer decir algo más, pero no lo hizo. Me pregunté qué estaría callando. Si te hubieras pasado toda la vida escuchando esas malditas comparaciones, comprenderías que no es tan sencillo. Me lo han repetido en casa, en el colegio, en el instituto, en el barrio. Si hasta el médico de la familia dice que tengo peor tono muscular que mi hermano. Brad tragó saliva para contener la emoción. Muchas veces me he preguntado si las cosas mejorarían si me esforzaba un poco más para parecerme a él. Tal vez así dejaría de decepcionar a todo el mundo. Su franca confesión me desgarró. El peso de tantas críticas, vertidas durante años, lo estaban aplastando. Quise decirle que no tenía que demostrarle nada a nadie, que ya era increíble tal como era, pero, ¿cómo podría convencerlo cuando llevaba tanto tiempo creyendo lo contrario? Brad, para mí ya eres perfecto. No necesitas cambiar ni un punto ni una coma de ti mismo. No tienes por qué cumplir las expectativas de nadie, afirmé, dándole un beso en la mejilla. Si mi hermana hubiera visto a este cactus humano siendo tan cariñoso, se habría quedado patidifusa, muda, ciega y sorda. Muerta por la estupefacción, él sacudió la cabeza. Era obvio que no terminaba de creer en mis palabras, como si en su interior se estuviera librando una batalla feroz. Me acerqué un poco más, percibiendo el calor de su cuerpo a mi lado. Una sensación de placidez me envolvió hasta que él dejó escapar un suspiro largo, pesado. No sé, dijo por fin, a veces siento que soy un impostor. Es como si siempre llevara puesta una máscara para complacer a los demás, ¿me entiendes? Le acaricié la mejilla con suavidad. Con ese gesto, quería decirle que no estaba solo, que podía contar conmigo. Aunque no tuviera una varita mágica para resolver todos sus problemas, podía estar junto a él, aliviando su dolor. Para mí eres real, le dije en voz baja. Y solo puedo prometerte que cuando me necesites, sea la hora que sea, el día que sea, yo estaré siempre ahí para ti. Brad apretó mi mano en respuesta. ¿Ya ha empezado a oscurecer, te apetece que regresemos a casa? Sugirió, quizás notando lo frías que estaban las puntas de mis dedos. De camino al coche podemos comprar un par de cafés calientes. Asentí sin decir nada más, y juntos nos levantamos del banquito de madera. Caminamos hacia una cafetería cercana, uno de esos lugares que parecían ser el refugio perfecto para los militares de las Fuerzas Aéreas de Travis. Hicimos un pedido para llevar. El viento golpeaba las ventanillas del coche cuando nos acomodamos en los asientos. Tomé un sorbo de lumeante café para entrar en calor. El termómetro digital del salpicadero marcaba apenas 13 grados. La temperatura había descendido de manera notable. Así era el mes de abril, cambiante. Entre nosotros flotaba un silencio tranquilo y suave, uno de esos que no son incómodos, sino que te envuelven como una manta suave. Nos bebimos el café sorbo a sorbo, disfrutando de cómo la noche le iba comiendo terreno al día. No era necesario nada más, disfrutábamos de nuestra mutua compañía. ¡Qué bonito! Murmuré, deleitándome con el paisaje. La luz crepuscular ya casi se había extinguido por completo, sumiendo al mundo en la penumbra. ¡Tú sí que eres bonita! Brad se giró hacia mí, haciendo que los latidos de mi corazón se aceleraran. Noté el calor de su mano, incluso antes de que me acariciara. El sonido de nuestras respiraciones aumentó, al mismo tiempo que el espacio entre nosotros se acortaba. No lo pensé dos veces, simplemente me incliné hacia él. Nuestros labios se encontraron a medio camino, como el choque de dos placas tectónicas que iban a cambiar la morfología de todo nuestro mundo. El beso fue suave al principio, casi consolador, aunque en pocos segundos se tornó profundo, imprudente. Su lengua invadió mi interior, provocándome oleadas de calor y excitación. El placer de sentir sus dedos deslizándose por mi espalda, provocó que me arqueara hacia él. Su respuesta fue igual de intensa que la mía, mezcla de urgencia y ternura. Mi piel se erizaba bajo sus caricias. La oscuridad nos envolvía, mientras nos besábamos como dos personas hambrientas. El tiempo se volvió relativo, pues sólo era capaz de disfrutar del sabor a café en la calidez de su aliento. Mi corazón latía de una manera ensordecedora. Tanto, que sólo podía escuchar su fuerte golpeteo en mis oídos. Cuando sus manos se internaron por debajo de mi ropa para desabrochar la parte trasera de mi sostén. Me sentí como nunca, exuberante, atractiva, nada quedaba de la chica insegura. Su cercanía no me dejaba pensar con claridad, me quitaba la respiración. Era algo nuevo, imperioso, una necesidad que no quería ni podía contener. Sus manos recorrieron el camino en dirección a mis pechos, al mismo tiempo que las mías se deslizaron por su cuello, buscando enredarse en el suave cabello de su nuca. Cada caricia, cada roce, aumentaba mi placer. Me dejé llevar por el deseo. La sensación de sus labios moviéndose contra los míos era enloquecedora. Al notar como sus dedos entraban en contacto con mis pezones, no me resistí, lo dejé hacer, entregándome al deleite. Su boca húmeda, descendió por mi cuello hasta alcanzar mis senos. Entonces, la lengua sustituyó a sus dedos, chupando y lamiendo, logrando que me retorciera debido al placer. Me vuelves loco. Brad me desabrochó el primer botón del pantalón para continuar con sus caricias. No lo detuve. Quería hacerlo con él, estaba preparada. Iba a cruzar aquel punto sin retorno en nuestra relación, entregándome por entera, sin reservas, sin miedos o inseguridades. Lo deseaba más que nada en el mundo. Mi mente, nublada por su atractivo, solo podía pensar en lo bien que me hacía sentir. Brad se veía tan ansioso como yo cuando procedió a sacarse la camiseta por la cabeza, revelando un torso bien definido. No pude evitar que mis ojos recorrieran con avidez cada centímetro de su perfecta musculatura. La excitación acompañada por la expectación iba increciendo cuando un ruido seco rompió la magia del momento. Me quedé con la camiseta a medio subir, mostrando el sujetador de encaje color melocotón desabrochado y mis pechos desnudos por debajo. El desconcierto nos dejó perplejos, confundidos. Los dos estábamos demasiado absortos, demasiado perdidos en el placer del otro. No obstante, cuando los golpes en el cristal del piloto se dejaron escuchar de nuevo, más fuerte esta vez, Brad se colocó la ropa a toda prisa. Yo no supe cómo reaccionar, solo fui capaz de bajarme la camiseta como buenamente pude. Pero, ¿quién narices? Susurró él con voz ronca, todavía respirando de manera entrecortada. Nos giramos lentamente hacia la ventana empañada. Con la tensión arterial por las nubes, pude distinguir una sombra borrosa a través del cristal. Brad extendió la mano para limpiar una parte del vidrio, revelando la figura de un agente de policía con una linterna en la mano. Mierda. Esta vez soltó un suspiro entre frustrado y desesperado. Tragué saliva, intentando fingir normalidad. Habíamos estado a punto de hacerlo en pleno paseo marítimo, a la vista de todo el mundo, en un estacionamiento cualquiera de la vía pública. Aunque los cristales empañados impedían ver el interior del vehículo, cualquiera que tuviera dos dedos de frente podría deducir lo que estábamos a punto de hacer. Solo faltaba una mano en un vidrio para emular la mítica escena de la película, Titanic. Cuando Brad apretó el botón para hacer descender la ventanilla automática pude sentir como el aire frío del anochecer entraba en el coche y bajaba algunos grados la temperatura. Entre tanto, el agente se inclinó hacia nosotros con el ceño fruncido. Primero lo miró a él, luego a mí y, por último, mostró una sonrisa casi paternal. «Todo va bien por aquí, jovencitos». El hombre utilizó un tono de voz sereno, aunque con un deje de autoridad. Brad asintió con demasiada rapidez, pasándose una mano por el pelo algo revuelto. «Sí, sí, señor agente, solo estábamos. Esto, tomando un café antes de regresar a casa», afirmó Brad, agarrando el vaso de cartón que descansaba en el soporte para bebida situada entre nuestros asientos. Trataba de sonar relajado, aunque se podía apreciar cierta incomodidad en su voz. El policía observó los cristales empañados y luego a nosotros dos. Sus ojos evaluaban la situación. «Me parece perfecto. En cualquier caso, asegúrense de no quedarse mucho tiempo estacionados aquí». Recuerden que, ciertas conductas inapropiadas en espacios públicos están prohibidas y penadas por ley. Tras hacer un gesto de despedida, tocándose la visera de la gorra, el policía se alejó, dedicándonos una última mirada de advertencia. Cuando su silueta desapareció en la distancia, ambos nos quedamos en silencio. La vergüenza hizo acto de presencia, convirtiéndose en una invitada no deseada. «Menos mal que ese policía nos ha interrumpido justo a tiempo o hubiéramos terminado en una comisaría». Otra vez, comenzó a decir Brad, girando la llave para poner en marcha el motor del coche. Sonreí, cubriéndome la cara con las manos debido a la vergüenza. Estaba un poco incómoda ya que llevaba el sujetador desabrochado y por encima de los pechos. De manera discreta, intenté acomodarlo, sin subirme la camiseta. Ahora, de repente, me sentía muy abochornada. ¿En qué estaríamos pensando? Con manos temblorosas, tomé el cinturón de seguridad y traté de cerrar el anclaje, sin conseguirlo. «No finjas, sabes tan bien como yo en lo que estábamos pensando». Brad, sonriendo con picardía, me ayudó a atinar con la hebilla, asegurando el cinturón. Nos miramos durante un segundo, hasta que rompimos en carcajadas, y la tensión que quedaba en el aire se disipó por completo. Mientras nos alejábamos de la bahía de Swinsu, en lo más profundo de mi ser se instaló un nuevo anhelo. Deseaba a Brad Owens con una fuerza insospechada, pero me había quedado a medias. Me sentía igual que si hubiera comprado el último helado, y lo hubiera tirado al suelo sin probar ni un triste bocado. Así que, como estaba muerta de «hambre», iba a encontrar la manera de seducirlo más pronto que tarde. Sonreí para mis adentros, satisfecha con esa decisión. Habría una próxima vez, y sería algo inolvidable para los dos.